No existe coincidencia que la cruz es mi camino Si ya es dueño de nuestros destinos Lo quiero confundir por no saber lo que sentimos Dilo, te pido, pues yo no adivino Si en su mirada es mi reflejo Si cuando conectamos lo demás no importa queda lejos Si en ella encontré la perfección Fue porque cautivado me quedé por su interior Fue demasiado consciente y nunca quiso parecer Demasiado brillante es su ser Fue lo que había estado esperando Y antes de eso fue lo que no tanto Y hoy es a la que canto Bendito es ese ángel, bendita es esa mujer Que por solo ser como es la quise querer Bendito ángel, bendita es esa mujer Amor de ya conectados Ambos dos Cerré mis ojos y te vi en ese mundo Donde nunca nada se esconde Y te sentía tan real Que al despertar solo contigo yo quería estar Y es que era todo tan real Que mi conexión con ella se empezó a elevar más de lo normal Pero sabía hecho tarde No podía dejar de comparar que el estar con ella era un elevado bienestar Algo que solo con ella podía alcanzar Conexión al fallo mega en otra queen No podía encontrar Y me acababa de acordar que en ella misma estaba puesta mi amistad Bendito es ese ángel, bendita es esa mujer Que por solo ser como es la quise querer Bendito ángel, bendita es esa mujer Amor de ya conectados Ambos dos Amor de ya conectados Ya no Amor de ya conectados 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 Gracias.